buenos días raza buenos días buenos días aquí vamos a hacer un corto videito un corto video hoy sabadito aquí tenemos paletitas para que se vengan ahí tenemos paletitas vengan a hacer entreta ladritos una llamadita 925 495 3355 allá tenemos una en especial hoy sabadito un video corto para que se animen a venir por su paletita hoy sábado 850 por paletita pero nada más esta la tenemos por 650 dólares está grandísima esta paletita 650 dólares en especial la tenemos hay una tableta grande no trae mucha herramienta pero trae muy buenas cosas calentones vamos a darle vuelta 650 dólares hoy sábado tenemos esta paletita en especial esto es lo que se le ve miren es lo que contiene esta paletita 6.50 hoy sabadito venganse por sus palet ahí vamos a dejar este pequeñito video 8265 Bremboot Boulevard 925 495 3355 para que se vengan por su paletita esta está en 6.50 hoy sábado a ver si se la llevan tempranito venganse venganse por ella está disponible miren más que tamaño de esa palet 6.50 y 8.50 todas las demás venganse por su paletita aquí sabadito sabadito en Bremboot California ahí dejamos este pequeño video ahí tenemos muchas pales todavía disponibles gracias 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 ¡Gracias!